¡Ay, Lucia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te ves radiante? Muy bien, gracias a Dios. Dijo alguien que tú no me creías a mí cuando te echaba los pidopos. Dijo... Yo creo que Kicho me dijo eso. Kicho se pasa. Se pasa, se pasa, se pasa. No, yo sí le creo, pero pues... Pero, bueno, ¿pero qué? No, pues, es que hay unos que exageran un poquito, entonces uno dice... ¡Ay, Lucia! ¿Será? Bueno, hoy vamos a reaccionar a un video. ¿Cómo un niño pobre se convirtió en el líder más poderoso de América Latina? ¡Wow! Me imagino, ya sé de quién vamos a hablar. Y el canal se llama Líderes Mundiales. Claro que sí. Así que pueden ir, conocer ese canal y ver los videos que tienes. Están, tienes ahí videos, pero este video está interesante. El nombre, no sé. ¿Qué dices tú que hice? Pues, me imagino que es la historia, ¿no? De... De Anlo, en este caso. De cómo fue que llegó a convertirse en presidente. Me hizo acordar un poco a... Al video que ya habíamos visto, como de su biografía y todo lo que había pasado. Vamos a ver de qué habla. Sí, es de Anlo, porque mira que dice Andrés. Manuel López Obrador, en la miniatura. Y tiene un niño. Y... El mapa de México. El mapa de México. Entonces, vamos para allá. Pero vamos a mirar qué dice la gente acá. Este maravilloso hombre aparecerá en los libros de historia de México. Es un verdadero líder social patriota. El mundo necesita dotar que si se quiere triunfar, ponte el ejemplo de Anlo. Sí. Así que, Anlo es un ejemplo para el mundo. Para mí es un ejemplo. Vamos con el video de hoy. Un liderazgo carismático que arrastra a incondicionales y un discurso radical que agita las banderas sociales. Son los que han mantenido a Andrés Manuel López Obrador en la cresta de la ola de la política mexicana. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo logró un niño nacido en la pobreza y criado en una familia numerosa convertirse en el líder de la novena potencia mundial? En este video te develaremos la impactante historia de Andrés Manuel López Obrador, su duro y desafiante camino hacia la cima. Infancia Es hijo primogénito de Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, comerciantes tabasqueños y veracruzanos. El abuelo paterno, Lorenzo López, era un campesino que sembraba maíz, chayote, chile, frijol y piña en Tlacotalpan. El abuelo materno, José Obrador, era un español que llegó a frontera al inicio del siglo XX, desde la provincia de Santander en España. Sus respectivos hijos, Andrés López y Manuela Obrador, unieron sus vidas en Tepetitán, Tabasco, donde en 1953 nació su primogénito Andrés Manuel. Su niñez fue similar a la de todos los niños de Tabasco. Por las mañanas iba a la escuela y por las tardes, luego de ayudar a sus padres a los quehaceres de la casa, jugaba a béisbol con sus amigos de la cuadra, con quienes iba después a disfrutar los helados de zapote que vendían en el parque central. Tenía una gran y llamativa pasión por su corta edad, era que le gustaba recitar poemas. A los 11 años, Andrés Manuel fue monaguillo en la iglesia de San Isidro Labrador en Tepetitán. En su niñez convivía con la pobreza. Solo tenía un par de tenis blancos, ha sabido decir en alguna entrevista. Era uno de siete hermanos, seis varones y una niña, que dependían de un padre muy estricto y con dificultades económicas para su sustento y educación. Sin embargo, es una niñez la cual recuerdan con mucha satisfacción, ya que la escasez económica la suplía. Está buenísimo este video. Sí, muy informativo. Así que los invitamos a verlo hasta el final, o sea, nosotros no lo hemos visto, pero hasta aquí va. Genial, la verdad que sí. Me gusta mucho esa historia de superación, ¿no? Porque a pesar de que era una persona pobre, pues hizo de todo para poder estudiar, para, no sé, para superarse, ¿sí? Y ojalá sigan su ejemplo muchas personas más, porque sí se puede, lo único que falta es voluntad. Con el sustento familiar de estar todos juntos en un hogar con amor y dedicación al trabajo. Cursó sus estudios primarios en la escuela Marcos Becerra, la única del pueblo, y por las tardes ayudaba a sus padres en la tienda La Posadita. Trabajo que le gustaba mucho hacer, ya que siempre se agarraba sus golosinas para él y sus amiguitos. Ya para mediados de la década de 1960, la familia se mudó a Villahermosa, donde instalaron una tienda de ropa y zapatos llamada Novedades Andrés. Ahí cursó la secundaria y la preparatoria. A los 19 años se mudó a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de 1973 a 1976. Y presuntó su tesis en 1987, titulada Proceso de Formación del Estado Nacional en México, 1824-1867, tras haber ocupado varios cargos dentro del gobierno del Estado de Tabasco y de la administración del Partido Revolucionario Institucional PRI en esa entidad. Inicio de carrera política Se afilió a mediados de la década de 1970 al Partido Revolucionario Institucional PRI para colaborar en la campaña al poeta Carlos Pellicer al Senado de la República, en representación del Estado de Tabasco, obteniendo la CURUL como candidato externo del PRI en las elecciones de 1976. Fue director de estudios sectoriales de la Secretaría de Promoción de Estado de Tabasco e impartía cursos de pedagogía en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estuvo al frente del Centro Coordinador Indigenista Chontal de Nacajuca y colaboró con la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. En 1970... Aquí quiero hacer una anotación es que yo me preguntaba por qué Anlo trabaja tanto por las poblaciones indígenas y las menos favorecidas, en este caso la minoría, ¿sí? Y es que él ha venido haciendo parte de todos estos procesos indígenas. Claro. Y esto lo ha llevado a defender y apoyar tanto a esta población. 2007 fue nombrado por el gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Wade, como delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, cargo en el que se mantuvo por cinco años, destacando de sus funciones. En sus años de residencia en Nacajuca, el haber enseñado a los indígenas a cultivar la tierra en camellones sobre pantanos, dicho vínculo le eredituaría un gran apoyo en esa zona en los inicios de su carrera política. A principios de 1983, fue nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, cargo al que renunció en noviembre del mismo año por conflictos con algunos sectores del partido. Candidatura al gobierno del Distrito Federal El 29 de marzo del 2000, López Obrador, ya siendo una figura reconocida en el ambiente político, se inscribió como candidato del PRD para la elección de jefe de gobierno del Distrito Federal. Durante su campaña, López Obrador destacó por sus críticas al FOBAPROA y al diputado y excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cepayos, por haber recibido del gobierno unos terrenos en punta diamante a Acapulco, a cambio de su voto como dirigente de los diputados panistas en 1992, a favor de la quema de los paquetes electorales de la cuestionada elección de 1988. El 2 de julio del 2000, López Obrador ganó la elección para la jefatura del gobierno del Distrito Federal con el apoyo del 37.7% de los votos emitidos, contra el 33.4% de su más cercano rival, Santiago Creel del PAN. Allí asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal del 5 de diciembre de 2000, electo para un período de seis años. López Obrador estableció un programa de pensiones para adultos mayores de 70 años, el cual inició su operación el 19 de abril de 2004, con 385.000 beneficiarios que recibieron inicialmente 668 pesos mexicanos mensuales. Creó programas de asistencia para madres solteras, personas discapacitadas, desempleados, productores rurales, microempresarios, atención médica y medicamentos gratuitos para familias sin seguridad social y útiles escolares para estudiantes. Realizó 126.000 acciones de vivienda para resarcir los daños del sismo de 1985 que aún se encontraban en la entidad. Construyó 16 nuevas preparatorias en zonas marginadas del distrito y fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Construyó un hospital de especialidades público, después de casi 20 años de no abrirse un hospital público entre otros. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, 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 sí. O sea, fundó la universidad. ¿Cómo así? No entendí. O sea, él fue el que la fundó. O sea, él la creó. Pues porque el fundador es el creador, ¿no? Fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vea pues, eso sí no me lo sabía. Espera, yo voy a volver a escuchar aquí. ¿Por qué no me quedó como sonando? 6 nuevas preparatorias en zonas marginadas del distrito y fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Construyó un hospital de especialidades público, después de casi 20 años de no abrirse un hospital público entre otras muchas obras sociales necesarias en aquel entonces. Asimismo, siempre mostró transparencia y el respeto total al voto popular. Es así que realizó dos consultas públicas para que la población eligiera si continuaba o no en el mandato. En ambos casos consiguió más del 90% de apoyo. A medida que crecía su figura en el Distrito Federal, emergió como una figura central en la política mexicana. Su dedicación, compromiso y también trabajo duro. Cuando se me dio a la consulta, ahí fue que se dio cuenta que tenía el potencial para ser presidente de México. Pero mira que me parece algo muy bonito que él tomara en cuenta la gente, ¿no? Y que no simplemente por el afán del poder y del dinero siguiera sin preguntar si la gente quería eso, siguiera en el cargo así nomás. O sea, eso me pareció muy bonito porque estuvimos viendo que hay personas que llevan más de 4, 5, 6 mandatos ahí ganando plata y de pronto no están haciendo lo que realmente deberían estar haciendo con ese poder que tienen. Y pues no se les da la oportunidad a otras personas que pueden llegar a hacer muchas más cosas. En Colombia nos pasa con algunos senadores. Sí, hay senadores que llevan ciclos ahí. Toda la vida. Sí, que toda su vida ha sido en el Senado ganándose 30 y pico de millones. A veces a veces ni asisten a esas sesiones del Senado y siguen con su plata normal, viajan, comen, tienen autos. Y es típico de dólar. Escoltas de todo y uno realmente ve que no... No hacen nada. No hacen nada. Uy, pero excelente. O sea, toda la trayectoria de hablo hasta aquí es asombrosa. Y ahí es que uno ya dice, no, pues con razón ya realmente quiere descansar. O sea, toda su vida ha vivido en pro del bien común. Ya es hora de que también descanse, que se relaje, que mire por él, que esté con su familia, con su esposa, sus nietos, todo eso. Sí. Tienes muchas razones. Lo llevaron a querer ir por más y es así como se decidió por ir en busca de la que sería su primer, de las finalmente terminarían siendo tres, presentación como candidato a la presidencia de México. Inició su pre-campaña el 11 de agosto de 2005, con sus 50 compromisos básicos ante el pueblo de México. En un principio, las encuestas la daban bastante bien a López Obrador. En ese momento, medios de comunicación comenzaron una campaña a la que propios extraños catalogaron como del miedo, tanto a él como a otros candidatos a la presidencia por aquel entonces. En el mes de abril, López Obrador se adelantaba como el favorito en las encuestas con el 38% de las preferencias frente al 34% de Felipe Calderón. Ese mismo mes, el Instituto Federal Electoral aprueba una campaña propagandística diseñada por el Partido Acción Nacional, en las que a través de spots de radio y televisión se utiliza la frase, López Obrador, un peligro para México. Los anuncios en televisión iban acompañados de... Yo creo que los mexicanos hoy deben de sentir pena, los que no votaron con Andro al principio, de cómo estaban perdiendo una mente tan brillante ahí, por descuido. O sea, no se daban cuenta. ¿Sí? Hoy, yo creo que, Luis, sí pasa eso. Como ese dolor, sí, había dicho, mucha, porque no le dimos la oportunidad antes. No estaríamos, estaríamos en mejores condiciones, porque el hombre es bueno. Sí, es muy buen presidente. ...imágenes, en donde se comparaba a López Obrador con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. López Obrador, por su parte, insistió en una campaña basada en mitines populares, apoyado a sus vez en las redes de promoción del voto a cargo de Manuel Camacho Solís. Confiando así en sus encuestas internas, decidió no participar en el primer debate de candidatos realizado en mayo. El 2 de julio de 2006, al concluir la votación, Luis Carlos Ugalde anunció que el conteo rápido no podía definir a un ganador. El 6 de julio, luego del conteo de las actas seccionales en cada distrito electoral, el fallo del IFE determinó que el candidato con mayor número de votos era Felipe Calderón Hinojosa. Este resultado fue turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resolvió las impugnaciones presentadas por los partidos y emitió un fallo definitivo sobre las elecciones a favor de Felipe Calderón, con lo que éste pasó a ser presidente electo de México. López Obrador y grupos afines se declararon inconformes con los resultados del conteo general realizado el día de la elección, así como del conteo por actas llevado a cabo, alegando la existencia de un fraude electoral. Así comenzó una campaña ante la opinión pública que solicitaba un segundo conteo de todos los votos en todas las casillas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió abrir solo una fracción del total de las casillas, negando la solicitud formal hecha por la CPBT de abrir la totalidad de los paquetes electorales. Los resultados del conteo fueron congruentes con los preliminares y los aparecidos en actas y dieron como ganador a Felipe Calderón Hinojosa. Pero López Obrador no se quedaría conforme ni de brazos cruzados. Aceptó los resultados e inmediatamente se puso a trabajar para ganar las elecciones presidenciales venideras. Si bien falta mucho en ese entonces, él tenía claro que si quería ganar debía esforzarse. Él y su grupo mucho más. Candidatura a la presidencia 2012 El 25 de julio de 2010, en un discurso, anunció su participación en las elecciones presidenciales de 2012. El 2 de octubre de 2011, junto con un grupo de sus colaboradores y en asamblea pública, fundó el Movimiento Regeneración Nacional Morena, como un colectivo social y asociación civil destinada a la promoción de la defensa del voto y de la divulgación de su denominado Proyecto Alternativo de Nación. El 11 de marzo de 2012, en el Teatro Metropolitan, tomó posesión como candidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, en el proceso electoral del 1 de julio, uno de los partidos que conforman el movimiento progresista. Pero finalmente, el 31 de agosto de 2012, pierde las elecciones ante el candidato Peña Nieto. Allí Andrés Manuel busca nuevamente denunciar fraude electoral y solicita que se vuelva a recontar los votos. Pero no se lo dieron por válido mediante el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los recursos legales que presentó sobre posible fraude electoral en el proceso de elecciones del 1 de julio de 2012, al no aceptar como presidente electo a Enrique Peña Nieto. Candidatura a la presidencia 2018 Desde febrero de 2015, Andrés Manuel López Obrador expresó sus intenciones de contender por tercera vez para la presidencia a través de Morena, el colectivo que fundó en 2011, y que en 2014 obtuvo su registro como partido político. En repartidas ocasiones afirmó que se trataría de su última postulación y que no sería eternamente candidato presidencial. En noviembre de 2017 presentó su proyecto alternativo de nación 2018-2024, con la intención de ser candidato presidencial por tercera ocasión, en las elecciones federales de 2018. A finales de noviembre de 2017, los dirigentes de Morena y Partido Encuentro Social PES anunciaron que estaban en pláticas para formar una posible alianza. Hugo Eric Flores, presidente del PES, afirmó que tenemos dos opciones, ir solos o con Morena. Al día siguiente el partido formalizó una coalición con el Partido del Trabajo PT y el Partido Encuentro Social PES, bajo el nombre Juntos Haremos Historia, siendo López Obrador precandidato de los tres partidos. Este mencionado tercer intento por la presidencia del país trajo muchos clamores populares, tanto de apoyo como de disidentes dentro de este último grupo. Una de las voces más fuertes contra AMLO fue el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien expresó en la presentación de un nuevo libro en abril de aquel año, que López Obrador representa una democracia populista y demagógica, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. Llegada al poder absoluto Finalmente y después de tanto insistir en su tercer contiendal, Andrés Manuel López Obrador se convertiría en presidente de todos los mexicanos por el periodo de 2018 a la actualidad. El 8 de agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador recibió de manos de Yanino Talor Amalazis, magistrada presidencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la constancia que lo acreditaba como presidente electo de México. La transición gubernamental de Andrés Manuel López Obrador inició formalmente el 20 de agosto de 2018, con la reunión entre el Gabinete de Andrés Manuel y el Gabinete en funciones de Enrique Peña Nieto, para discutir los trabajos de entrega y recepción de gobiernos. El 1 de diciembre de 2018 se convirtió en presidente constitucional. Sin embargo, tal como le establece la Carta Magna, acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro a rendir protesta frente al Congreso de la Unión. Esta ceremonia fue la más concurrida de la historia, en cuanto a representantes del extranjero se refiere, figurando entre los invitados 14 jefes de Estado y de gobierno. Andrés Manuel López Obrador, desde su asunción a la actualidad, ha implementado una serie de políticas económicas, políticas sociales y en materia internacional que han transformado significativamente el panorama del país. Política interior Las políticas gubernamentales de López Obrador fueron centradas en combatir la corrupción, promover el bienestar y pacificar el país. Durante su primer año de gobierno, logró numerosas reformas legislativas, como la creación de la Guardia Nacional, reformas educativas, reconocimiento a pueblos afromexicanos y la revocación del fuero presidencial, entre otras. Además se destaca... ¿En serio? Reconocimiento a pueblos afromexicanos. Mi respeto. Sí sabíamos que ha estado abogando por las minorías, tanto por indígenas como afromexicanos, pero no sabíamos del logro que había tenido en este ámbito. Y wow, impresionante. Por eso es que... No, 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 no. O sea, no, 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 muchachos, esto es impresionante. O sea, me enamoró de más. O sea, el pueblo... ...las leyes de... Política económica. La política económica de López Obrador se desarrolló en medio de desafíos internos y externos, incluyendo tensiones comerciales internacionales y una economía mundial debilitada. Aunque se comprometió a mantener la estabilidad fiscal y respetar compromisos financieros, implementó medidas para fortalecer empresas estatales como la CFE y BEMETS, buscando la autosuficiencia energética y deteniendo la privatización. A pesar de la crisis económica global desencadenada por la pandemia de COVID-19 en 2020, México logró recuperarse gradualmente en los años siguientes, beneficiado por factores como un aumento récord de remesas, inversiones extranjeras y el traslado de inversiones de Asia al país. Estas medidas contribuyeron a consolidar la recuperación económica y el crecimiento sostenido, reflejado en cifras como el crecimiento del PIB y la recuperación del empleo y volumen del PIB perdidos durante la pandemia. Política en seguridad La política de seguridad y justicia, bajo el gobierno de López Obrador, se centró en abordar las causas sociales del delito y combatir la corrupción e impunidad que alimentaban la violencia en México. La creación de la Guardia Nacional, aunque inicialmente controversial debido a su formación militar, buscaba pacificar el país sin adoptar un enfoque belicista. Sin embargo, el primer año de la Guardia Nacional se enfrentó a desafíos significativos, resultando en un aumento de la violencia que marcó el período como uno de los más violentos en décadas. A pesar de estos desafíos, se observaron avances en el combate a la corrupción y la impunidad, con detenciones importantes de figuras vinculadas a actos de corrupción y la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Además, se registraron ligeros avances en delitos del fuero común, aunque persistían desafíos en delitos de alto impacto. El período post-pandémico mostró una inversión en las tendencias delictivas, con un descenso significativo en homicidios dolosos y secuestros, aunque aún se criticaba el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El gobierno de López Obrador en México y el presidente ruso Vladimir Putin, que en la actualidad sigue siendo una de las figuras centrales en la política mundial. Excelente video, excelente análisis. Bueno, la verdad me encantó. Ese recorrido por todo lo que había hecho Anlo. Fue mucho más detallado, ¿no? Porque es que a veces de pronto a Anlo se le escapaba una que otra cosita en el video que estuvimos relacionando de la historia de él. Entonces acá es como mucho más detallado qué hizo Anlo políticamente hablando, ¿sí? Sí sabía que había creado Morena, pero no sabía en qué año o por qué motivos o quiénes lo apoyaron en su proceso. Y acá nos aclaran muchas dudas la trayectoria de Anlo, de verdad que es... Creo que un honor poderla conocer, es muy chévere. Es de estudiar, de analizar mucho y de seguir el ejemplo. Y considero que, o sea, ya le di toda la razón, con razón ya quiere retirarse porque pues ya, digamos que su ciclo en primer lugar pues ya se acabó, ya luchó mucho. O sea, tenemos que ver que estuvo prácticamente 12 años haciendo campaña. Sí. Sí, tratando de, pues de animar a la gente a votar por él. Y ya es hora, ya es hora de que descanse. Le cumplió al pueblo mexicano, y Manuel Ocaudador se fue de ahí, de esa presidencia, solo muchachos, solo con su pensión. Sí, qué bendición, la verdad. Una persona muy... Tan honesto. Tan correcta, José, de verdad que sí. Lo necesitamos en Colombia como presidente, por favor. Sí, de verdad, Dios lo bendiga. Espero que la pase súper bien después de todo ese estrés que ha llevado toda su vida, ese corre, corre. Que por fin pueda dedicarse tiempo para él, para su familia, para estar en paz, para no tener que preocuparse por nadie. Porque como lo digo, o sea, él ha hecho muchas cosas. Y antes de un mandato, 12 años de campaña no son fáciles, José. Porque él en esos años tenía que estar activo. Porque, miren, la gente, así como te quiere en un momento, también se olvida muy rápido de ti. Él tenía que estar activo, estar de aquí para allá, de allá, para acá, para que la gente sintiera como ese respaldo en él. Y pudieran apoyarlo, pues, cuando le tocara. Entonces, de verdad que es muy chévere conocer mucho más a fondo la historia de Anlo. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Recuerden que si quieren ver el video sin interrupciones, pueden ir al canal de Líderes Mundiales. Ahí se encuentra este videíto. Dios me los bendiga, nos bendiga a nosotros. Recuerden, los invitamos a que se suscriban a ti en la campanita. Compartan y comenten mucho este video. Y hasta la próxima. Chao. Nos quedemos.